Chicos, el espacio partido por tiempo, velocidad, en directo, este que no me da pan, bueno chicos, es que, voy a comerme, este que no lo he ido tarde, he comprado un ratón, un ratón, un ratón de ratón, de escribir de ordenadores, bueno chicos, tengo dos pizzas que voy a aprovechar, me compré a la boda, uy, no se puede decir, no se puede decir esto, bueno, compré media pizza y hoy tengo dos trozos, venga, va por Bozotri, va por Bozotri, na 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 na, aquí está muy alto esto, chicos, esto está muy alto, está muy alto, que no se echar aceite, para que no, si, para que no se pegue, no he comprado aún, no he comprado nada, ahí tengo el, ay, bueno chicos, a ver como se ve el ratón, que chulo, hostia, esto como se abre, ciegas, ah, vale, me parece que de este ya compré alguno, mierda, yo he visto que se sueltan, se suelten, a ver, viejo, ratón y, en vez de hacer nada, para que estoy aquí, es juego de niño, a ver, bueno, es bastante largo, eso sí, es que no veo, es así, me parece, ah, prefiero que se enchufa aquí, sí, vamos a poner al revés, para que se caliente, chicos, me voy a encender el ratón, ahora vengo, te en directo y, dentro de un momento, volvemos otra vez, dejar aquí el muñeco, para que haga compañía, ahora vengo, ahora vengo, estoy haciéndole, chico, que se me está pegando, tú, se está pegando, ahora vengo, estoy haciéndole, estoy haciendo, ah, que me quita la gafa, tengo la gafa, espera, la gafa que he hecho, la he dejado, pero chicos, pegar en directo, para que podamos salvar a trico, mira el ratón, vamos, ya lo he probado, dispara, dispara, ahora te voy a repetirlo, vamos, 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 hay que ir reventando, la, esa jaula, esa especie de protección, si es esto, mira, mira el vídeo, que guapo, chicos, va por vosotros, es un vídeo muy raro hoy, a ver, mirad, me hago ni más morra, ahí está, lo veo, 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 ¿qué os parece? Un juego de rol, lo veo, no, no, se ha caído por un barranco, un talegazo, hay más, hay muchísimos más, a las frutas, hay como 7 o 8, en la zona de la plataforma, y luego, espera chicos, que voy a por la cena, voy a por la cena, venga chicos, a ver dónde meto esto, a ver el plato, dónde tengo el plato, ahora me dejo el plato, vino, de hecho, la 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 la, bueno chicos, yo hace pizzi, pitzi, la 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 la, hostia esto se ha pegado, me dejo el plato, me va aبي un trozo de ganchito, No me deis con cosas de hierro Pero yo Como está rayada ya Un poco Se me ha caído un ganchito Chicas Bueno Voy a comprar esto que lo haré para mañana Es bacaladi Y me ha dado garbanzi El perini Venga Vámonos Comparte la pizzi Ay que tengo que apagar La luz Venga chicos Voy a apagar esta luz Y vamos a probar Chicas ¿Qué os parece? Pizzi Sí, tengo una pinta Me he puesto la gorra de helado Me parezco Tony Franciosa Buenísimo Bueno chicos Bueno la verdad que me parezco uno de los Harrison Mi Robert Uri Mi Robert Uri Bueno chicos Va por vosotros Me eché un poco de Coca-Cola Y por vosotros Es que me he comido todos los donos que tenía Soy un David David Limajal Como dice la canción Mi casa de David Limajal Chicos La pruebo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi mancha Está buena Mi brother Mi brother Bueno chicos No hace nadie Y voy a acabar de ver Cómo acaba este juego Y luego hay como otros Otros tantos Como otros 6, 8, 10 No tengo ni idea Y volando Alrededor de la torre No tengo ni idea Me toca aguantar ¿Qué puede decir? Digamos que nos está paseando Por absolutamente toda la zona Por la que tuvimos No No hace nadie